Él sabe que lo miran, es un blanco que resalta, ella sabe que se fijan, es el blanco que todos miran, él sabe que destaca, es un blanco que se nota, sí, se fijan, y yo sé cómo lograrlo, con Nevex. Con abrillantadores, oxígeno activo y sin dañar, blanquea como ninguno, Nevex, el blanco de todas las miradas.